Nuestra española Carmen Borja nos presenta algo especial esta noche en Héroes Anónimos y nosotros desde aquí, desde el taller de Yanina Sar, le damos la bienvenida. Buenas noches Carmen. Buenas noches Dominicana, muchas gracias Loreny. Estoy muy orgullosa de presentar a la Fundación Hermanos por existir porque realmente no saben la labor encomiable que están haciendo en las zonas rurales, concretamente en Llamasá, toda la provincia de Monteplata, los guineos y especialmente el proyecto social La Cuchilla, que es donde han conseguido becas para 42 jóvenes, acompañan a los envejecientes, tienen un compromiso tremendo con el capital humano, que es donde realmente hay que invertir. Y le vamos a presentar a la cofundadora, una española estupenda que lleva aquí 30 años, le ha regalado la vida a República Dominicana y se llama Ana Oye. Ana, qué alegría tenerte, cuánto... Yo lo decía antes justo en la presentación, que fue un tema de una cadena de favores, que te conocí en Llamasá, con Paco Luiz y tal. Y hablábamos de corresponsabilidad social. Se habla, se escucha, pero nadie sabe realmente si se pudiera definir. ¿Cómo dirías tú? ¿Qué tanto sabes de eso? Bueno, yo definiría la corresponsabilidad social como un acto en el que uno se da cuenta de que existe en el mundo pudiendo no haber existido. Tú y yo somos fruto de un momento, un instante de la vida de nuestros padres, pero que si hubiera sido otro instante hubieran sido otros los que nacen. Entonces, existimos pudiendo no haber existido, pero no todos los que existimos tenemos las mismas capacidades y facilidades, sobre todo, para vivir, para bien vivir, para tener un bienestar, para poder desarrollarnos plenamente. Entonces, es como sentir que todos somos hermanos, pero no solamente hermanos de sangre, sino que también hay una hermandad por el hecho de existir. Y sentir que dentro de esta familia universal hay personas que no tienen las mismas posibilidades que tenemos nosotros. Entonces, para mí esto es la corresponsabilidad social, ser responsable de, con, de los otros, de las personas que están más desfavorecidas en algún aspecto. Después de 30 años trabajando en esto, sabemos todos que la gente, grupos, colectivos, personas, ya nacen en radicales desventajas para iniciar un proceso de vida. Y en zonas rurales todavía más. ¿Cuesta mucho hacerles ver, concientizar, concienciar a esa población de todo esto que estamos hablando para el progreso de toda la comunidad? Sí, cuesta mucho porque cuando tú tienes necesidades básicas por cubrir, cuando tú tienes hambre, cuando tú tienes que te falta la casa, cuando tienes enfermos en la familia, necesitas primero cubrir tus necesidades básicas. Entonces, pues, a veces es primordial y primoritario. De entrada, lo primero que tienes que hacer es resolver algunas necesidades para que poco a poco las personas luego puedan irse capacitando ya desde una seguridad, desde una confianza. Y a partir de ahí, cuando ya tienen un mínimo cubierto, es que ellos pueden empezar a mirar a su alrededor. ¿Qué gestiona el proyecto social La Cuchilla? Gestiona varios proyectos. El proyecto social La Cuchilla nace como un conjunto de programas. Empezamos en el año 2004 haciendo campamentos de verano. Luego empezamos acompañando a niños con alguna discapacidad. Luego conocimos el programa materno-infantil. Nos enamoramos de él y lo llevamos hacia allá con un grupo de mujeres de la zona, de la comunidad, que con mucha valentía se pusieron a formarse y a capacitarse. Después aparecieron la ayuda para construir alguna casita o para arreglarla. Operativos médicos con el 20-30, con el dermatológico. Y ya luego empezaron a venir las becas para estudiantes, el taller de estimulación temprana, otras cosas ya más a nivel formativo, porque nos dimos cuenta que la formación y la capacitación es lo que también puede llevar a la transformación social. Totalmente. ¿En qué consiste el programa Ningún Niño Sin Papeles? El programa Ningún Niño Sin Papeles consiste en eso mismo, en que muchos dominicanos nacen y por problemas de que la madre y el padre no tienen papeles, no los inscriben, por descuido, por incapacidad, por muchas cosas. Entonces a través de la pastoral materno-infantil y a través de todo un programa de acompañamiento se está ayudando a que estas mamás sin papeles, estas familias que tienen dificultades o que tienen problemas porque hay algún nombre que está mal inscrito y todo eso repercute en toda la familia, pues podamos ir mejorando y capacitándolos para que puedan tener sus papeles y ser ciudadanos dominicanos. Después de todas estas tres décadas de lucha constante y continua, habrá muchas cosas que se hallan gracias a vosotros, porque sois un grupo de personas todas realmente que sabéis que esto no es un horario, sabéis que esto no tiene fecha en el calendario y que hay que ayudar, como la madre Teresa de Calcuta, hasta que duela. Realmente, ¿cómo te puedo explicar esto? ¿De qué os sentís o tú te sientes más orgullosa de todo lo que lleváis hecho estas décadas? Pues mira, yo de lo que más me siento orgullosa sería de sentir que hay muchas personas, sobre todo jóvenes, que han podido desarrollarse, capacitarse, prepararse, a través del programa de becas, a través de instituciones que nos han aportado, a través de familias o personas a nivel privado, que nos han ayudado, que han creído en nosotros y que han creído de que estos jóvenes son capaces de poder estudiar en la universidad o en Infotec o en otros cursos. Y con eso tú les abres una puerta, una puerta de futuro, una puerta de desarrollo social y familiar. Es salir de la miseria. Y es salir de la miseria y es darle una dignidad como persona, también como profesional. Cuando la llamé para quedar para la entrevista, dice, estoy en el Instituto de la Ceguera, acompañando de una naturalidad absoluta. ¿Desde eso hasta qué podemos ver a Ana y en qué? Bueno, desde eso hasta un programa de televisión o, por ejemplo, el sábado haciendo una clase de técnicas de liberación emocional para recoger dinero también para construir la casa de Karolin, que es una niña enferma de allá arriba. O sea que cualquier cosa, lo que se presente. ¿Cómo ves el nivel de machismo en la zona rural? Bueno, el nivel de machismo en República Dominicana es muy, muy elevado y evidentemente esto se aprende en la familia, esto se aprende de la cultura patriarcal. Es muy agotador. Últimamente tuvimos una charla para poder dar a conocer a algunos de los hombres de allá arriba las leyes nuevas de protección para que las niñas se les protejan del matrimonio y de las uniones y para que no queden embarazadas. Los papás y los señores no saben, no saben que pueden ir a la prisión si dejan a una niña que se junte con un hombre mayor o muchas cosas que son de desconocimiento. La pobreza permite todo tipo de abusos. Es un trabajo de formación muy grande el que se requiere tanto en el mundo rural como en el mundo rural. Claro, pero al haber más desconocimiento y estar todos más lejos, evidentemente porque cuando alguien enferma no llaman ni a sus familias, os llaman a vosotros. Cuando alguien enferma se quedan en allá y no hacen nada. Entonces, dependiendo de las necesidades, de lo que tú ves y de las posibilidades que también uno tiene, porque tampoco uno no tiene muchas posibilidades, pues le vas dando criterios a las familias, las vas orientando, los vas acompañando y entonces en función también de cada necesidad vas viendo cómo puedes ir haciendo que esa realidad de mejora pueda ser palpable en esa vida. Vosotros tenéis que valorar casi como 911, con el ojo clínico, decir si es grave, para dónde se tiene que ir y qué cosa, ¿no? Si a ti te dicen una catalana de las ciudades más bellas de Europa que por deseo personal iba a dedicarle de momento 30 primaveras tuyas. Dios, ¿no has escrito sobre todo esto, Ana? Sí, sí que he escrito, me gusta escribir y escribo, escribo reflexiones. Bueno, a veces en el blog de la Fundación Hermanos por Existir, a veces en otros sitios, pero me gusta, me gusta recoger, me gusta recoger, pues sobre todo estas experiencias de vida, esas vivencias con personas, esas riquezas que son el encuentro con el otro, porque toda persona, sea del mundo rural, del mundo urbano, es un corazón y en el corazón encuentras mucha riqueza. ¿Y el tuyo qué pide? El mío pide, pues eso, poderse dar, poderse amar y amar de cualquier manera. Y esta es una manera para mí muy, muy, muy digna, muy hermosa y que me planifica realmente. ¿Querías ser esto? Pues sí, yo creo que sí, que lo quería. Sí, sí, sí. Ahora todo el mundo se preguntará, ¿cómo estos ojos, cómo esta mirada caribeña y turquesa llegó aquí? ¿Cómo fue tu llegada? Pues llegué aquí por un dominicano, yo conocía, yo trabajaba en Colombia, en Bogotá, y ahí conocí a un dominicano que trabajaba con un compañero mío, y nada, cuando ellos terminaron sus gestiones de cuatro años, nos invitaron a venir para acá y me vine, me vine con otra compañera para aquí. ¿Cómo te ves en diez años, Ana? En diez años me veo más viejita, más arrugada. Digo, ¿dónde, cómo y dónde? ¿Dónde? Yo creo que quizás aquí, pero evidentemente, o sea, la vejez pienso que la pasaré en Barcelona. Me parece que será lo más prudente a nivel de salud, de seguridad social y de una serie de ventajas. De ayudas. De ayudas que pienso que son necesarias a la hora de la vejez. Como ya para despedir, ¿qué es lo que tú, según tu criterio, nos falta más aquí? Yo creo que lo que más nos falta es formación, acompañamiento a los niños y a los jóvenes y formación. La gente no tiene directrices, no tiene modelos válidos, no tiene gente que les encauza, y entonces la apariencia se vuelve la realidad del ser, y el ser no es apariencia. El ser es interioridad, el ser es algo profundo que tenemos cada uno y que hay que descubrirlo. Ella es un ejemplo a seguir, ella es un regalo en la vida de las personas, y yo agradezco a esta profesión que me haya puesto en el camino. Así que Ana, enhorabuena, felicidades en nombre de los que no tienen voz, de los que no tienen mirada, de los que realmente la analfabetización te hace invisible. En nombre de todos ellos, gracias. A ti. A ti por invitarme a tu programa. Por Dios. Muchas gracias a todos por esto. Gracias. Hasta el sábado que viene. Gracias.